Chicos, hola que tal, como estamos, bienvenidos a un nuevo video Vamos a comentar dos cositas interesantes que pasaron la semana pasada Pero al pater le tocaron rotaciones Esto es como un equipo de fútbol, al pater le tocaba banquillo Necesitaba un pequeño descanso y el pater se fue a un balcón Pero un balcón natural Postureo de bocatas, eh Nos hemos pillado aquí un balcón, eh Me fui a una excursión de esas que me gustan Porque el zorro tira al monte y encontramos allí un balcón Con unas vistas espectaculares Un día, Lorenzo, Lorenzo trabajando Buah, pedazo de día Gracias, Lorenzo Esto es jamón serrano con queso de cabra Rico, rico, chin, chin Y nos comimos un bocata de jamón serrano con queso Porque estamos en bancarrota, pero para un bocata nos llega Bancarrota Y muy rico, eh Jamón serrano es un back to the basic Es algo que no falla, eh Es que es un bocata muy español de España Español de España ¡Dios! También es cierto que estaba un poco pachucho, eh Y de hecho la voz creo que la tengo todavía un poco tomada, eh Pero bueno, igualmente estamos ya aquí Es que no podemos darnos de baja Los youtubers no tenemos baja Yo me di unos días de descanso Y bueno, pues aquí estamos Para comentar algo de la semana pasada Pero créeme, zorrete Es algo de la semana pasada Pero es sumamente interesante De verdad, te lo digo de corazón Vamos a comentar dos cositas Lo del roba novias que te va a dejar verplejo Y una respuesta de Antonio++ a JohnMH ¡Pero qué comunidad y comunidad! Pero antes de comenzar, pequeño recordatorio Os recuerdo brevemente que estamos con un sorteo de una Playstation 5 Y participas simplemente haciendo una compra con el código Zorro En Proe Nutrition Durante todo el mes de febrero Cualquier tipo de compra, sin ningún tipo de pedido mínimo Entra en el sorteo O sea, cada compra es un boleto Cuantos más pedidos separados hagas Pues más participaciones tienes, ¿vale? Y entras en el sorteo de esta maravillosa Playstation 5 Que está nuevita y comprada por el Pater Y viene con el Spider-Man 2, ¿vale? No iba a sortear una Play sin juego Porque claro, entonces aquí juegas Viene con el Spider-Man 2 Está nuevita también, ¿eh? Tenéis todo febrero para darle muchísima caña Mucha suerte a todos los que participen Y recuerden, tenemos link en la descripción de todos los vídeos Si acabo el spam, ¿te guardas? Esta semana Antonio Más Más subió un vídeo Respuesta John MH Un vídeo que se titula Pues John MH te contesto Yo me esperaba una respuesta salvaje Una bestia enfurecida Mínimo el ojo rojo como los vídeos esos antiguos Que salía un perchero el ojo rojo Que parecía que iba a explotar Hola chicos, chicas El típico ojo rojo Con la presión arterial al máximo Y el percherico ese de fondo ¿Os acordáis de esos vídeos? Pues así no ha sido Tengo vergüenza Le ha hecho una respuesta tibia Tibia no, calentita Tú te puedes duchar y si el agua está fría, mal Si está tibia, bueno Pero si está calentita, la disfrutas Pues ha sido una respuesta calentita Con un poquito de vapor Ha sido, pues bueno Básicamente parecía que han abducido a Antonio Más Más Los extraterrestres se llevaron a Antonio Más Más La abducieron y nos pusieron un clon Que es como un gatito Como un peluche Nada, que me siga haciendo vídeos Que yo, hombre, no me gusta ¿Qué puedo decir? La más brillante estrella Es la que veo yo en ti No me gusta que me insulte A poco más le agradece a John MH Que le haya hecho vídeos Básicamente le ha dicho que vídeos Ningún tipo de problema Que se agradece, que oye, que si no insultas Mejor, pero que hagas vídeos, no pasa nada John, te queremos Todo el mundo lo dice, ¿no? Dice, hostia, Antonio, este, cada vez es más tonto Y cada vez hace menos gracia La verdad Escuchar a otra imbécil de las suyas La verdad La verdad Cállate ya, por favor Cállate ya, Antonio John MH le ha descuartizado múltiples vídeos Pero Antonio dice que bueno Que si no insulta, mejor, pero que todo bien Cosa graciosa, lo de Gusiluz Ahora veo que me dicen muchas veces lo de la comunidad Porque he visto un clip por ahí, lo de la comunidad ¿No? A mí yo me lo tomo con humor Por supuesto me lo tomo con humor, ¿no? De las múltiples cosas que John MH dijo sobre Antonio más más Hubieron dos que calaron bien hondo Y una es el famoso apodo de Gusiluz Y la otra es la de, pues bueno, la de comunidad Para el que no sepa lo que es un Gusiluz Cuando Antonio iba reaccionando Y digamos que su cabeza, no su cráneo Iba adquiriendo cierta temperatura Entonces le iba cambiando el color de la cara Pues a John MH la situación le recordó a los clásicos Gusiluz Báter, ¿qué es un Gusiluz? Básicamente era un gusano de peluche Que se le iluminaba la cabeza Pues porque tenía algún tipo de bombilla De hecho, Gusiluz Gusil de gusano y luz Pues de qué va a ser Dorrete Pues de luz Típicos peluches para el niño que daba por culo Y le daba miedo pues la oscuridad Y bueno, pues le ponían un poco de luz con el Gusiluz Yo tengo que decir que yo era un niño La verdad que lo de la oscuridad a mí me sudaba la polla Yo era un niño que yo tranquilamente Te dormía en la máxima penumbra Y yo lo de la luz a mí me daba igual Yo pensaba, si tienen que venir que vengan a oscuras No importa Te lo digo de verdad, yo tenía otros miedos A mí por ejemplo me daba miedo Freddy Krueger Los payasos Me daban un montón de miedo los payasos Me parecía algo súper siniestro Pero la oscuridad Y bueno, no sé A mí tampoco me ven ellos Si te van a atacar en la oscuridad Ellos tampoco te ven a ti Que vengan Venir a por mí Antonio ha señalado que lo de Gusiluz no le importa Que le hace gracia incluso Y que lo de la comunidad tampoco le importa Por lo que te estaba diciendo antes Que está muy happy flower Que está muy tranquilito Que la vez esté enfurecida Está sosegada Está calmado Eso sí, luego conmigo Cago en Dios, eh Que a poco más me quita los derechos fundamentales Conmigo A la hurca Pero coño, oye Pues mira Más descuartizado Más insultado Más jactado Más ridiculizado John, no pasa nada Ok Pero conmigo A la hurca ¿Qué tal, Antonio? La proporcionalidad Bien, eh En su puta casa La proporcionalidad Salió del chat Antonio Conmigo Cago en Dios Metió cosas personales Inventadas Metió aquí Conflictos Con un amigo mío Del pasado Inventado también Me llamó Comemingas Todo inventado Todo sin fundamento Y con el otro Ok John Pero si eso no es shoot Brody Por favor Ok Lo mejor del vídeo Que a mí me ha hecho esto Me ha hecho aquí un bueno Cuidado ¿Y hay algunos que se inventan Cada cosa? A mí me ha explotado la cabeza Porque lo mejor del vídeo Ha sido Bien, Antonio Decir que Hay gente Por ahí Que no es él Otros Que se inventan cosas O sea Si Antonio Más más Indicando Que hay gente Que se inventa cosas Y hay algunos Que se inventan Cada cosa Es como ver A un alemán Muy famoso Con buen mostacho Decir Que hay gente Que se pasa Se porta mal Con los judíos ¿Sabes? Y que ya les vale En serio ¿Cómo te quedas tú? En serio ¿Cómo te quedas tú? Ver a Antonio Y decir Que hay gente Que se inventa cosas Antonio no Antonio no Antonio el cuentacuentos No se inventa nada Antonio el fantasías No se inventa nada Antonio cariño Pero tú no digas eso Puedes decir muchas cosas Antonio Pero muchísimas No tantas igual Porque Madre mía Cuidao contigo Pero eso no Antonio Eso no De hecho En vídeos anteriores Tuvo un fragmento Que ya lo he capturado Porque yo soy aquí Como la gestapo Lo tengo aquí todo Pues bueno Guardadito Tengo aquí unos archivos Que ni el pentágono ¿Vale? En otro vídeo De hace tiempo De hace poco Pero bueno De hace unos meses Señalaba que No está bien inventarse cosas No está bien inventarse cosas Tío Le decía a su público No está bien inventarse cosas O sea Te explota la cabeza Es que ahora Antonio es humorista Y no nos habíamos dado cuenta ¿Sabes? Es el mejor En este vídeo Ha señalado también Que estos últimos dos meses Han sido muy difíciles Porque se le ha hecho un poco tapón Lo que son las polémicas Se le juntó Lo del fallecimiento De Alfredo ¿No? Conocido como Héroe Fitness Luego se le juntó Los múltiples strikes Que le metieron Yo No voy a engañaros Yo no voy a engañaros Hubo momentos difíciles En mi cabeza Estos dos meses De De diciembre Parte de enero Han sido duros No han sido fáciles Porque me han criticado Muchísima gente Y que se le estaba haciendo Un poco bola Y que a nivel mental Han sido unos meses duros Algunos se han alegrado ¿Vale? Digamos que como mi canal Como que Hubo tres días Que hizo una pequeña bajada Que eso me lo hace El canal cada dos por tres Pero bueno Cada tanto Se han Y mensajes Superdestructores Luego hay otro punto Donde señala Que él se ha sentido Como que le han querido Quitar de en medio De YouTube Como que tuvo un pajón En cuanto a visitas Y que hubo gente Pues que se alegró Lo cual a él le parece Pues bueno Increíble Pero ha habido gente Que quería que desapareciese De YouTube De verdad Ha habido gente Que quería que desapareciese De YouTube Se alegraban de una desgracia Jamás me he alegrado De la desgracia de nadie Jamás me voy a alegrar De nada De nada malo De nadie Le parece inadmisible Señala Que él nunca Se alegraría Por desgracias Ajenas Salvo si son del páter Si son del páter Si el páter Tiene una supuesta Bajada Y está en bancarrota Y ya no le ve Ni Dios De eso si nos alegramos Lo decimos con desprecio Estoy cada vez más cansado De las redes sociales Creo que muchos de vosotros Lo habéis notado Porque no te ven Normal No te ven No se alegra De las desgracias ajenas Pero del páter Hay que señalar Que ya no le ve Ni Dios Con cierto desprecio Y cierto retentín Antonio Eres humorista Tío Y eres muy bueno Además Bien chicos Pasemos ahora A algo más divertido ¿Vale? Porque lo del Robanovias Es muy interesante He estado muy mal Durante estos años Porque tiene final feliz Tiene cositas así Tiene cositas para comentar Hay más manguita aquí De la buena Esta semana El Robanovias Ha subido un vídeo Donde indica Mi serie 12 meses 12 deportes ¿Qué me pasó? ¿Por qué? Lo hago Date cuenta Que en la miniatura Indica Vuelvo a ser yo Claro Tú te preguntarás ¿Y quién era entonces? Pues no lo sé Pero antes No era él Era otra persona Pues abducida Como Antonio O era un clon Estoy tocando Todos los palos Por lo visto Juan Faro Llevaba años Que no estaba siendo Él mismo Había sido Suplantado Por lo visto La versión Que conocíamos Todos de Juan Faro Como postuletis Extremis Y validándose Con los coches El dinero Las mujeres La fiesta Pues era una versión Falsificada 100% fake Coches Cosas de lujo Restaurantes Me miré O sea Tenemos que reiniciar La imagen Que tenemos Sobre Juan Faro Porque eso Que hemos visto No le representa Lleva años Dando la matraca Con todo ese estilo De vida Y ahora resulta Que eso no vale En este vídeo Se ha sincerado Y ha comentado Que se sentía Vacío Y que no era feliz A todo el mundo Nos gusta Gustar Llegar a un sitio En tu coche Ya me veis Hace dos años Hace tres Iba full marcas Todo con la Discworld Gucci Dolce Gabbana No lo voy a negar Ha pasado Lo he vivido Ahora me veo Y digo yo Que paleto Que ser un posturetis Extremis No le proporcionaba Felicidad Estás aquí arriba Y yo vacío Vacío De hecho indica Que estuvo depresivo Que tuvo depresión Y que claro Que hubo como una especie De bajón En redes sociales No como que se le notaba Ya sabéis que pasé Como una época mala Ahora diré Que sobre hace Dos años Año y medio Yo he pasado una depresión Muchos la habréis notado En redes sociales Porque he bajado muchísimo El contenido Y yo francamente No sé tú Igual tú sí Yo le sigo en redes sociales Y yo al menos No noté nada raro Yo le vi siempre Más o menos El mismo estilo Pero él indica Que su contenido Se había afectado Porque tuvo una depresión Será alguno Que le sigue de manera Yo que sé Marcaje al hombre Si es cierto Que lo indique Yo no noté nada raro Muchos la habréis notado En redes sociales Pero indica eso Tuvo depresión Y su contenido en Instagram Pues se vio afectado ¿No? Oye Continuamos Zorrete que soy youtuber ¿Vale? Y de lo bueno Realmente digo No soy psiquiatra Si dice que tuvo depresión Pues tuvo depresión Luego hablaremos de eso Lo más curioso de todo Zorrete de mi corazón Es que él ahora Ha confesado esto Y yo es que he flipado Él ahora ha confesado esto Y la gente Sus fans ¿No? Juan De puta madre Eres auténtico Eres muy sincero Eres mi padre Ok Y tú lo ves y dices Joder, claro Es que se ha sincerado Es que eso se valora mucho Y dice Vale, pero espérate La cosa es que cuando eran Posturetis extremis Le decían lo mismo Que auténtico Eres Juan Eres mi padre Eres muy transparente Y yo solo quiero hacer un inciso En una de las dos versiones No era auténtico Te pongas como te pongas Son dos escenarios Completamente opuestos Si ahora es auténtico Antes no podía ser auténtico Aclararos No se aclaran los fans de Juan Faro Tú vas a los vídeos antiguos Y le ponen todas estas tonterías Y es que ahora le están poniendo Las mismas tonterías Y obviamente La versión fake Era el escenario Donde iba De vivo de Instagram Haciendo ver Que su vida era perfecta Que era muy feliz Y que tu vida era De auténtico Miserable Que tu vida es de miserable Igualmente Es o rete No te líes Pero él te quería hacer ver Que era aún más miserable Como la de un gusano Como la de Gusiluz Yo sé que a todo lo pasado Es muy fácil hablar Y que posiblemente No me creas No sé si lo dije En algún vídeo Si lo dije Pues bueno Tengo una prueba Pero no me acuerdo Pero te puedo garantizar Que lo haya dicho o no Durante mucho tiempo A mí me dio La sensación De que estaba Un poco vacío Cuando yo veía Ese posturetis extremis A mí me daba Una sensación Ahí de que Algo no me casaba No me cuadraba Cuando yo veo Buscar la típica Validación Cliché Prototipo De tío exitoso Como si fuese El Tony Stark A mí normalmente Me da mala vibra Esta validación ¿A quién le flipa? Pues a los típicos Flipaos Que bueno Pues el típico perfil De chaval Que le encantaría ir A los programas este De hombre, mujer Y viceversa Típico Tete Esta gente Que le da mucha importancia A la superficialidad Aunque luego en el interior Hayan cucarachas Tienes un interior Lleno de cucarachas Pero si por fuera Todo está bien Y vas montando un Ferrari De puta madre Yo os prometo Que me transmitía Esa sensación ¿Qué es lo que pasa? Que si lo dices Y no hay confesión De Juan Faro Pues eres un envidioso Y eres un fracaso Bancarrota no Un fracaso La típica España La vieja confiable Digas lo que digas Aunque razones bien Y tengas cierto fundamento Pues envidia Y te anulan Tienes espíritu crítico Te anulan Envidia Bueno, el vídeo va De que has renacido Como el ave Fénix Que ha descubierto Que su esencia Estaba cubierta Por una vida Completamente falsa Que le hacía sentir Muy vacío Vacío Y que esto es como Un despertar Y se ha dado cuenta De que lo que a él Le llena es ser Pues un deportista Pues un chaval Que practica deporte Tanto empresario Ni tanto postureti Sino hacer Deporte Un poquito de padel Un poquito de petanca Un poquito de deporte Había tapado En los escombros A un atleta En potencia Y eso es lo que le llena A Juan Faro Por esa razón Viene con 12 documentales Cargaditos de valor 12 meses 12 deportes 12 documentales Sobre 12 deportes Recuerden Ya tuvimos El documental Del ayuno Ahora tenemos 12 documentales De 12 deportes Y nos debe No os olvidéis Que nos debe El documental Del curso De los geos Nos vamos a hinchar A documentales De la 2 Torrete Pa' echar la siesta De los 12 deportes Que va a practicar Son todos muy rollo Pues un poco Como extremis Posturetis extremis Ahora deportista Extremis De los 12 deportes Ha indicado 8 Yo lo he visto 2 veces Lo he revisado He pedido bad Porque creo que ha dicho Surf 2 veces Snowboard Surf Motocross Trail running Boxeo Bici de descenso Surf Y paracaidismo Juan se ha marcado La de Sergio Ramos Cuando dijo Que le gusta el baloncesto Y el basque también Algunos le gustaban más El baloncesto Otros el basque Juan que has dicho surf ya Juan lo has dicho No repitas He dejado la casa de Ibiza ¿Por qué? No quiero distracciones Ha señalado Que como quiere estar Bien centrado Ha dejado la casa De Ibiza El casoplón ese Que tenía Porque eso era como Como un nido De las distracciones No quiero pasarme otro verano Cenando en restaurantes De lujo Comiendo en beach class Y saliendo de noche No quiero eso para mí Ahí se juntaban En las fiestas En las poliopenadas Y bueno Eso era un desfase Entonces la casa A tomar por culo He nacido para este proyecto Sin duda Lo estoy interiorizando Como el proyecto de mi vida Juan está muy ilusionado Con este nuevo cambio Porque él siente Que es Para lo que ha nacido Y el detonante Y el detonante Fueron los bañitos helados ¿Te acuerdas Que empezó Con los baños helados A dar un poquito La matraca Y a partir de ahí Sacó el documental Inspirado en un documental De Chris Hemsworth Chris Hemsworth Es el de Thor ¿Vale? Pues Juan Debió ver el documental De Chris Hemsworth Y dijo A tomar por culo Y de ahí Los han salido 27 documentales Que no te estoy mintiendo Tú te vas al documental Es que me mienta la risa Te vas al documental Del ayuno Y ves que cogen Fragmentos del documental De Chris Hemsworth Es que me ha puesto El cuello A que Juan Vio ese documental Y le entró Toda la motivación Es que me ha puesto Es que le conozco Como si no hubiese parido Juan Te conozco Como si te hubiera parido Juan se estaba viendo El documental De Chris Hemsworth Y a partir de ahí Nos vienen 14 documentales Y Buah Es que me ha puesto el cuello De hecho Yo creo que fue así Vio el documental De Chris Hemsworth Y a partir de ahí Empezó con los bañitos helados Y luego los documentales Me ha puesto el cuello Que me coja En Andorra Que ya tenemos un contacto El helicóptero Que me suba En alto de la montaña Y yo bajar Toda la montaña Haciendo snowboard Al final de ese vídeo Poder decir Snowboard Praticado Y dominado La cosa es que ya Está haciendo sus tejemanejes Vale Y está calculando Cómo van a ser Pues ciertas pruebas Para documentar Cómo es un auténtico Experto en cada uno De los deportes Con el snowboard Indica que va a coger Un helicóptero Le van a llevar A la cima de la montaña Le van a soltar Y va a bajar Pues bueno Hasta las pistas Modo profesional Modo 1080 snowboard Nintendo 64 Le eché muchas horas A ese juego Zorrete No sé cómo juegas Pero te gano 1080 snowboard Estaba guapo ese juego Vamos a hablar ahora De ese pasado oscuro Donde era un posturetis Extremis Pero no era feliz Quiero dejar bien claro Antes de comenzar Y me pongo Relativamente en serio Ya sabéis Cómo grabo yo Y quiero indicar Que me alegro Juan si me estás viendo Que lo dudo Me alegro De corazón te lo digo Esta versión tuya Que según tú Es la auténtica Casa muchísimo más conmigo Que la otra La otra Es que la otra Era Oh Dios mío Me alegro muchísimo De que te des cuenta De que la validación En base a la superficialidad De ciertas cosas Amigo No es el camino El camino Está dentro Si es que lo he dicho Muchas veces Torete El camino está dentro El trabajo está dentro Introspección Introspección y purga Hay que sacar la basura Tenemos basura En nuestro interior Pero todos Hay que sacarla afuera Hay que echarla A la calle Y aparte de eso Gran parte de la felicidad De una persona Y del éxito En una persona Es la calidad De sus relaciones sociales No tanto lo material No tanto lo que opine De ti Un payaso por ahí Que le gustan los coches No vale para nada eso Lo que vale de verdad Es la relación De La relación no La calidad de las relaciones sociales Y que la basura La echemos fuera Impresionar a gente Que No tienes que impresionar Pues me alegro mucho De que Juan se dé cuenta De eso También te digo eh Es que no tengo mucha esperanza Juan La verdad es que no Va a dejar de ser un posturetis De lo que son los coches Y el típico prototipo ¿No? De éxito Ya va a ser un posturetis De De los deportes Pero bueno Vamos mejorando Tú dale al tonto del pueblo Un millón de euros Y qué hace el tonto del pueblo ¿En qué gasta el millón de euros El tonto del pueblo? Fiesta Alcohol Y mujeres Juan ha echado la vista atrás Y se ha dado cuenta De que llevaba el estilo de vida Del típico tonto Que le toca a la lotería ¿Y qué hace con ese dinero? Pues coches Prototipo Y bueno Todas estas cosas Me miré Y yo Eres un paleto ¿Eso eres tú? ¿Quién eres? Y Juan Ha echado la vista atrás Y dice Pero si era un auténtico paleto Y no lo sabía Las cosas como son ¿Eh? Dorrete ha tenido Un par de huevos Para soltar estas declaraciones Tan duras Contra sí mismo Juan Bendiciones De verdad Me están gustando mucho En este vídeo ¿Eh? Muchas bendiciones Que sobre hace Dos años Año y medio Yo he pasado una depresión Señala que tuvo depresión Y que no tenía motivación En el día a día ¿No? Que no tenía ganas No tenía ahí La chispita Yo a ver Este tema es un tema complicado ¿Vale? Y yo tampoco Quiero aparecer aquí Sin ningún tipo de prueba Y contradecir a Juan Y decir que no Que no tenía depresión Si Juan dice que tenía depresión Tiene depresión Pero inevitablemente Lo tengo que decir Si no No sería el pattern Mucha gente Con el tema de la depresión Se lo toma muy a la ligera Espero Juan Que sea depresión diagnosticada A poder ser Por favor Porque sí que es verdad Que en redes sociales Ha visto a mucha gente Que a la primera de cambio Están deprimidos Están pasando una mala etapa Llevan unos malos hábitos Que le dejan una química corporal Muy mala Se encuentran un poco mal Se encuentran desganados Y depresión Y señores La depresión no es eso La depresión es algo Muy serio Entonces Espero que Juan No se haya tomado a la ligera Algo tan serio Juan Te damos un voto de confianza Pero vosotros sabéis Que en redes sociales El tema de la depresión Se toma eso Como si bueno Te llueve un día Ah buen dios Te llueve cuatro días seguidos Estás un poco Joder Que tristón Que mierda Un día domingo Ah buen día Estoy deprevido Señores La depresión es algo muy serio De verdad Tener malos días No es depresión Tener una mala racha No es depresión Y tener una química corporal De mierda Porque llevas unos hábitos De mierda Y te encuentras mal Y desganado Y veas el mundo Como un lugar hostil Tampoco es depresión Cambia tus hábitos Mejorarás tu química Y lo verás todo Con mejores ojos Incluso el sobrepeso Y te baja la testosterona Te harás sentir Que percibe la realidad Como una mierda Y no es depresión Es sobrepeso Yo quiero dejar muy claro Que esto a mí Hace un año Me vino muy grande Vale Todo el mundo Sabe gestionar todo esto También señala Que le vino todo de golpe Lo que es el éxito Las mujeres La popularidad Y que no lo supo gestionar Él viene de un pueblo Vequeño de Galicia Y que no le dieron ningún curso De cómo gestionar El éxito Y que le vino grande No soy perfecto Soy humano Yo vengo de un pueblo De Galicia Prodes O sea para mí Esto ahora me veis Oh Juanfa Para mí todo esto Me vino demasiado grande Señala que un punto De inflexión Para darse cuenta De que iba más vacío Que la cartera De un mileurista Pido disculpas Pido disculpas Mileurista Es lo que tiene La creatividad esta Que la carga el diablo Comenta que se dio cuenta Porque le vino un fan En una gasolinera Con mucho entusiasmo Mucha ilusión A pedirle una foto Y que él iba Pues como modo Piloto automático Viene un chico Que trabajaba En las bombonas En un camión de este De bombonas Y baja Y baja temblando Juanquillo No se ve una foto Y yo así Mira Os lo juro Así Abla puerta Ey Que él iba Pues modo así Pues con cara de ameba Sonrió un poco En la foto Y cara de ameba Y que en cambio el otro Pues era todo feliz Una foto El chico temblando Es un maquina No se que No se cuando Y yo Eh Y otra vez aquí Y arranco Y digo yo Tío Este que está trabajando Que tú antes tenías que trabajar Mira que ilusión Mira que ganas O cara Te ve como que Estás aquí arriba Y yo vacío Y ya por último Habla de las mujeres Que este punto me encanta Porque llega a darse cuenta De que dice Pero bueno Pero a que tipo de mujeres Atraigo yo Yo me quejaba mucho Joder es que Las mujeres Son así 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 Me quejaba mucho De las mujeres Por lo visto Juan iba interactuando Con mujeres Y iba diciendo Pero es que son todas iguales Son las típicas interesadas Polioperadas De la noche Y dice Pero bueno Pero que pasa a las mujeres Pero tampoco estoy dando cuenta En que ámbito Y lo que me estoy rodeando Quien se me va a acercar Y luego Es que me hace gracia Porque como Era bastante evidente Pero bueno Da igual Luego se dio cuenta A tocabos De que dice A ver Si me relaciono Si llevo este estilo de vida Me relaciono con este tipo de gente Es normal que se repitan Algunos patrones ¿Sabes? Saliendo en la noche Pues quien se va a acercar Interesadas Que quieren las cosas gratis Que quieren cenar gratis Y quieren salir de fiesta gratis Pues es normal Si yo estoy vendiendo eso Se me va a acercar Ese tipo de mujer Se dio cuenta De que el problema Era él Que estaba trayendo A ese target A las míticas polioperadas Y yo no me gusta Ese tipo de mujer Son las típicas cosas Que tú y yo Zorrete Desde fuera Las vemos claras Pero él Dentro Inmerso Implicado Pues no se daba cuenta Yo he aprendido A que el problema Era yo Estaba rodeado De polioperadas De la noche De hecho El tema de las mujeres También entra un poco En esta validación Superficial Prototípica Típica de cliché La clásica Tú si tienes dinero Tienes coches No sé qué Tienes ese cierto estatus Con el dinero De puta madre Pero si encima Tienes una mujer bonita Aunque luego Razone como un zapato Pero es una mujer bonita A tu lado Bendiciones Muchos hombres Se validan Con una mujer bonita Aunque sea Un puto mueble Pero es bonita Porque otros Con topolla Dicen Es el puto amo Porque va con una tía Que está buena Increíble Es muy triste Pero es que esto es así Y estoy siendo muy duro Estoy bastante duro Porque estoy enfermo Estoy enfermo terminal Y voy a acabar con todo Pero esto es cierto En mucho hombre Se valida Con una mujer bonita Modo mueble Y bueno A ver Yo no te voy a mentir A mí las mujeres bonitas Me atraen Pero Tienen que razonar Un poco mejor Con zapato Por favor Como no Razonen A mí Cosía bonita Pero no Yo necesito un poco más Pero hay mucho hombre Que dice Bueno tú Engánchate aquí Que me vean contigo Y no pasa nada ¿Sabes? Y es como Es que es muy triste esto Es que es un buen melón Seguimos otro día Porque esto da para otro vídeo Espero que te haya gustado muchísimo Lo dejamos aquí Guapetón Que estoy jodido Tengo aquí la voz Que buen dios Voy a beber un poco de agua Muchísimas gracias Por vuestro apoyo Espero que os haya gustado muchísimo El vídeo Debería estar de baja Y estoy trabajando Por lo cual Atiza el like Por favor Dorrete Y participa en el sorteo Muchísima suerte Y antes de irse Si no habéis visto Este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis pertenecer Al Calvotin El equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego